Música Muy bueno para las cartas, afortunado en amores A solteras y casadas, les robaba sus amores Música Quiso vivir muy a prisa, sin saber que todo acaba Música Y pronto vio su desgracia, por amar a una casada Música El hombre de esa mujer, valiente y de mucho honor Música Al Gavilán fue a buscar, para cobrar la traición Música Anduvo todo el río bravo, en busca de su rival Música Y para su mala suerte, al fin lo pudo encontrar Música Cuando estuvieron de frente, los dos perdieron la calma Música Salían sobrando palabras, se odiaban con todo el alma Música Se oyeron unos balazos, con un mensaje de muerte Música Música El Gavilán quedó vivo, gracias a su buena suerte Música Para burlar a la ley, en su caballo montó Música Música Pero como era de noche, en un barranco cayó Música 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 Música